Bueno, os voy a contar hoy una historia personal de que ocurre en un pequeño pueblo en España sobre un concejal, un concejal corrupto, delincuente, bueno presunto porque nunca fue juzgado pero fue denunciado y la juez vio un presunto delito de prevaricación y ¿qué arraigo tiene? Pues para que veáis, bueno, justicia en España. Bien, o sea, si queréis no meteros en problemas nunca denunciéis porque en España, pues esto no es como Italia u otros países, México, pero la cosa está muy malo, no hay justicia, no hay policía, bueno, hay pero no sirve para nada no actúan, o sea, están la fachada y el edificio. Bueno, pues os cuento, este concejal en un pequeño pueblo pues tenía un negocio privado, una discoteca móvil, pero lo tenía en negro, o sea, él tenía una discoteca móvil pero nunca estuvo él dado de alta en la seguridad social como autónomo, la discoteca móvil esta nunca facturó legalmente nunca hizo facturas, ni declaró IVA, o sea, nunca se supieron los beneficios, él cobraba presuntamente 500 euros con sus amigos y se lo metían al bolsillo y bueno, cuando tenía el negocio antes, él trabajaba en otra cosa, no se dedicaba a esto y cuando llegó a él a la concejalía de fiestas, decidió contratarse a sí mismo, o sea, que era todo un negocio y pues en el pueblo que él era concejal, pues todos los años la discoteca móvil de él actuaba esto lo veía todo el mundo, todo el pueblo, y al partido de la oposición le parecía mal y lo criticó y yo un día lo publiqué en el periódico local, yo soy periodista y soy autista y he trabajado, pues fundé un periódico local y pues le sentó mal, le sentó mal que saliera la verdad, a la luz, o sea, porque era delito pues cuando le sentó mal porque saliera la verdad, porque todo el mundo sabía lo que hacía pero todo el mundo callaba, esto es como las mafias ya y entonces me puso una denuncia falsa, o sea, delito 1, atentando contra el menor, delito 2 y jurándome y calumniándome, delito 3, diciendo que era falso de todas las falsidades lo que publicaba yo allí llegamos al juicio, perdió el juicio porque yo demostré que la discoteca móvil había actuado porque había carteles, había vídeos, aunque lo hicieron desaparecer todo o sea, borraron cuando él, el propio concejal, porque yo no le denuncié o sea, él me denunció a mí y llevo a juicio entonces yo, ante la juez, tuve que decir que no era mentira lo que él decía que era mentira sino que era verdad, que el concejal era DJ, que actuaba, que la discoteca móvil actuaba que tenía carteles de las fiestas del pueblo bueno, el concejal actuaba con su discoteca móvil en todas las fiestas del pueblo durante un montón de años me enteré que sobre 500 euros cobraba por actuación en dinero B porque claro, si se lo pagaban en negro si no había facturas, si no estaba al lado de alta de la seguridad social no tenía el negocio declarado claro, luego es difícil demostrar que él cobrase porque como no había facturas me dijo la juez que igual, oye, actuaba gratis bueno, pues actuó gratis un montón de años luego, como aprovechándose de que él era concejal de fiestas su hermano montó un grupo de música que iba por verbenas y todos los años, durante 6 años seguidos luego fueron 8 y llegaron a ser 10 este concejal de fiestas contrataba al grupo de música de su hermano y como le sentó mal que lo dijese yo pues porque bueno, yo lo publiqué porque lo decía el partido de la oposición y el partido de la oposición se quejaba bueno, pues como estos... al puro estilo mafia como no querían que se supiera pues yo tuve que ir a declarar a juicio de que era verdad lo que yo publicaba en mi periódico aunque me dijeron... me hicieron, me obligaron me condicionaron, me enchantajearon, me amenazaron, me intimidaron querían que pusiera yo que era falso de toda falsedad lo que decía yo de... que estaba haciendo este concejal la policía lo sabía o sea, la Guardia Civil en las zonas rurales la Guardia Civil, la justicia lo supo el juzgado tiene las cartas, las denuncias vio la juez un delito de prevaricación el abogado mío veía un delito presunto delito, vamos pero no hicieron nada y yo le dije a la juez le dije, oye, no hagas público quien te está diciendo esto porque voy a estar amenazado porque estos son una mafia y me van a amenazar bueno, pues la justicia no me hizo caso, nunca me ayudó la juez vio el presunto delito de prevaricación pero no sé si lo archivó o que hicieron el concejal nunca fue condenado el alcalde que lo permitió tampoco perdieron el juicio, eso sí, lo recurrieron ante la audiencia provincial lo volví a ganar yo, lo volvieron a perder ellos depende de cómo se mire y en venganza el concejal, como sabe que soy una persona con autismo trasladó las fiestas de otra calle del pueblo destrozó una plaza, un parquecillo unos jardincitos que había delante de mi casa destrozó con unas excavadoras el concejal mandó destrozar los jardines para traerme las fiestas del pueblo todas las fiestas del pueblo, casi cada o sea, así se tratan los autistas en España hay 400.000 asociaciones de autismo es un número que digo así no está investigado no sé cuántas asociaciones pero ninguna asociación ni abogado, ni juez, ni policía ha hecho nunca nada por mí es un claro delito de odio o sea, el concejal este en venganza de perder el juicio en venganza, porque déjese la verdad en venganza, porque ha cometido más presuntos delitos toda su familia y amigos han tenido trato de favor en obras, en el ayuntamiento, etc. pero bueno esto se lo dije a la juez en la misma denuncia cuando me llevó el concejal a mí a declarar yo no iba al juzgado o sea, yo no le he denunciado o sea, soy tan buena persona y tan buen vecino que no le busqué problemas pero él como es tan así me llevó a mí al juzgado a declarar delante de la juez para que me reafirmase supongo yo en lo que decía yo y yo me reafirmé en lo que decía que él contrataba a su hermano que él se contrataba a sí mismo que él contrataba a sus amigos bueno, pues durante 16 años o no sé cuántos o 20 años tuve que estar sufriendo como autista un delito de odio continuado de que el concejal como había perdido el juicio y demás porque se demostró que el grupo de su hermano el grupo de música había actuado se demostró que la discoteca móvil había actuado en las fiestas del pueblo que no era mentira lo que decía yo se demostró de hecho yo le dije a la juez venga usted mañana dentro de 15 días y va a ver usted al concejal actuar de DJ pero claro no, la justicia no tiene medios y no pero podía haberlo visto o sea, podía haber estado entre el público pero no hicieron nada yo denuncié el delito de odio yo denuncié los ruidos la policía me decía bueno, es que son las fiestas del pueblo las fiestas del pueblo eran tres veces al año cinco bueno, normalmente tres me organizaban tres de tres días de duración con música a todos los del Silbelius enfocándome en la discoteca móvil o sea, cuando en todos los lugares ciudades pueblos civilizados del mundo ya han hecho en la feria una hora al menos para que vayan los niños autistas y puedan que no tengan música ni ruido ni luces que les deslumbren a mí todos los años a partir de que perdió la denuncia del Gonzal me traían me traían las luces de la orquesta el jaleo de las fiestas una discoteca móvil hasta las cinco y media de la madrugada enfocándome los altavoces en un claro delito de odio directamente hacia mi casa y los ponía unos de Silbelius que una vez se escucharon la música de la discoteca móvil hasta tres kilómetros a la redonda en pueblos que están a tres kilómetros de distancia oyer la música y bueno ni que decir que nadie del pueblo durmió aquella noche por mi trastorno autista tuve durante todos esos años que emigrar e irme del pueblo y buscar un hotel pagándome pues mirad un mínimo de 60 euros por cada noche de hotel durante siete días al año porque estuve pagando la venganza del concejal en un claro delito de odio que presenté ante el juzgado y presenté ante la guardia civil pero la guardia civil decía bueno que son las fiestas del pueblo habla con el concejal de fiestas y que le voy a decir al guardia civil que el concejal de fiestas es el que en delito de odio presunto delito de odio es el que me ha puesto la fiesta adrede para vengarse de mí porque destapé un presunto del delito que había cometido él bueno pues este así y la gente le votaba o sea la gente le seguía votando mientras en otros pueblos y ciudades se protegía a las personas con autismo este concejal me organizaba de hecho los quintos cuando hacían su música o baile lo hacían siempre en otros lugares alejados pero no les daba permiso misteriosamente el ayuntamiento la gente vecinal o el organismo dependiente los manejaba todos en un partido para que me organizaran la fiesta en el pabellón en el frontón al lado de mi casa para molestarme con el ruido luego dicen que presumen las autoridades los en España que se protege a las personas con discapacidad y se protege de delito de odio y se que esa persona o esas personas familia del concejal fueron calumniándome por ahí o sea me llamaron maricón porque soy maricón pero y como ser maricón está bien aceptado en claro delito de odio me llamaron violador de niños o sea dijeron que iban violando los chavales del pueblo tengo la casualidad tuve la casualidad que yo estaba grabando para quejarme del ruido el la como me temblaba la casa entera y en una de esas intervenciones el DJ acusado por el el concejal de fiestas que se le oye la misma grabación y dice dice que no le quedemos bien pero no pasa nada poco a poco se irá acostumbrando o sea traducción de las palabras del concejal de fiestas soy el concejal de fiestas soy un cacique soy un cabrón soy una mala persona he trasladado la fiesta delante de la casa de una persona autista para joderla porque me gusta joder a las personas que tienen un problema y me voy a vengar de él y joderle 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 porque la guardia civil y la juez no van a hacer nada esa es la traducción que interpreto yo de lo que hizo este chaval pero que como era el popular y tenía sus amiguitos pues la gente salía a favor de él y yo como no me sabía defender ni explicar y no tenía amigos pues decían el malo es este que es poco sociable pues me llamaron violador fueron diciendo por el pueblo y por todos los ámbitos un montón de calumnias mías atentaron contra mi enorme me hundieron el negocio porque la gente claro oía las cosas esas y había gente que se las creía porque no me conocía a mí y bueno muchísimas cosas más dijeron alguna me enteré y otras no y esta la grabé la del DJ diciendo claramente es un claro delito de odio o sea cualquier juez del mundo lo hubiese visto cualquier abogado pero lo presenté ante la guardia civil ante una abogada LGTBI y ante un juez LGTBI y lo archivaron o no hicieron nada no hicieron no hicieron nada por defender a una persona o sea justicia y policía en España no hicieron nada por defender a una persona que les mostraba una prueba clara en la que se oye dicen que va va violando a los chavales del pueblo o sea más que hace falta más hay una grabación después de todo el delito de odio que os he explicado con el ruido los altavoces y como ya todavía no les bastaba andaban calumniándome por ahí y la justicia en España ni las asociaciones autistas ni los abogados ni los jueces ni los fiscales ni Podemos ni el PSOE el PSOE es el mismo partido del concejal por cierto nunca me defendió o sea que esta es la justicia en España si te quieren si tienes un problema pues luego hay gente que se extraña que haya personas que se tomen la justicia por su mano yo pues porque soy una persona pacífica pero ¿qué justicia me avaló a mí? ¿qué justicia me amparó? ninguna muy buenos días estamos muy arriba la gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo el pueblo siempre es siempre sigo pasivo no le quedemos bien pero no pasa nada poco a poco se dan acostumbrando en el verano en el verano en el verano en el verano que iba a violar la gente se dan acostumbra en el verano en el verano en el verano la gente se dan acostumbra en el verano en el verano Gracias.